La Alhambra te echa de menos. El Torcal te está esperando y Doñana sueña contigo. Andalucía tiene ganas de ti. Cada día son más las normas para intentar frenar los brotes de coronavirus y en definitiva intentar evitar medidas como drásticas como un confinamiento total nuevamente. Una de ellas ha sido la prohibición de fumar en espacios abiertos sin mantener la distancia de seguridad. Esto también incluye el uso de cachimbas y más si esta práctica es compartida. El uso de las mismas ha disparado las multas estas últimas semanas en Málaga. Desde el Ayuntamiento han lanzado una campaña de concienciación sobre el uso de las cachimbas entre los más jóvenes. Hasta 100 multas ha tramitado la Policía Local de Málaga por hacer un uso indebido de las cachimbas. Las limitaciones y restricciones al tabaco para impedir la propagación del coronavirus entre la población también se aplican a esta práctica muy extendida en terrazas de bares y también en reuniones privadas. Desde el Ayuntamiento han lanzado una campaña de choque dirigida a los más jóvenes con el lema «No te enganches, pasa de la cachimba». De este modo, desde el área de juventud se quiere poner coto a esta práctica que consideran insalubre y que propaga la COVID-19. Y además ha puesto en relieve otras muchas connotaciones negativas que van relacionadas directamente con el tabaco, como son el envejecimiento de la piel, impotencia, diabetes o cáncer. Igualmente, el concejal del área, Luis Verde, ha señalado que fumar una hora de cachimba equivale a consumir 20 cigarrillos. La orden que regula esta práctica incluye expresamente a cigarrillos, cigarrillos electrónicos, cachimbas y otros vapeadores. El incumplimiento de esta norma conlleva multas desde los 100 hasta los 3.000 euros.